Soy Hernando Gómez Buendía, director de Razón Pública y autor del primer libro que publica la Fundación en la honrosa compañía de Editorial Planeta. Hay dos maneras de entender la historia, como una serie de acontecimientos, fechas y personajes del pasado. Este es el enfoque normal que se enseña en los colegios, en las universidades y en la mayoría de los textos, y la historia es simplemente una memoria o la curiosidad de los interesados en el pasado. Pero la historia es mucho más que eso, la historia es la mejor explicación de lo que somos hoy, de dónde vienen nuestros problemas, de dónde vienen nuestras fortalezas, cómo pensamos, cómo actuamos y por consiguiente, cómo vamos a prepararnos para el futuro. La diferencia, yo diría francamente, de la importancia de este libro, es que toma esta segunda posición, la historia como explicación de lo que ocurre hoy y hacia dónde va el país. Y para hacerlo, se basa en tres elementos del método. Primero, toma toda esa información dispersa sobre los sucesos del pasado, desde la declaración de independencia hasta el anuncio de las primeras vacunas contra la COVID, y los organiza de una manera sistemática y coherente. Segundo, mira la historia de Colombia en comparación con los demás países. Y tercero, aplica las distintas ciencias sociales, la economía, la ciencia política, la sociología, la epidemiología, al análisis de esos problemas. Espero, pues, que el libro sea de utilidad para todas las ciudadanas y ciudadanos interesadas en el pasado, el presente y el futuro de Colombia, para los estudiantes y para los especialistas en las distintas disciplinas. El libro es una invitación a una conversación razonada sobre Colombia en sus distintas dimensiones y sobre su futuro, que es el propósito fundacional de razón pública. Y los invito, además, mientras estemos en pandemia, a no olvidar el uso del tapabocas. Muchas gracias.